¿Fedeval cobrará 240.000 de dólares por mes en el bailando? La respuesta del actor. El hijo de Carmen Barbieri se hizo eco de los rumores que indicaban que ya había cerrado contrato con la producción del programa de Marcelo Tinelli y que bailaría con Lourdes Sánchez. Entérate qué dijo en la nota. El comienzo del súper bailando está cada vez más cerca y las figuras que participarán del certamen ya se están definiendo. ¿Federico Bal están en plenas negociaciones? Florencia Torrente y Griselda Siciliani ya están confirmadas para la competencia, mientras que otros nombres como el de Federico Bal están en plenas negociaciones. Este domingo, un usuario de Twitter sorprendió con una información explosiva, el hijo de Carmen Barbieri ya habría cerrado contrato con la producción y por una jugosa suma de dinero. Al final Fedeval cerró ir al bailando por 240.000 pesos por mes, escribió el denominado Arroba Pablo Schi. Además, aseguró que una de las condiciones era bailar con Lourdes Sánchez. El rumor se esparció entre los fanáticos del actor, como también entre los seguidores del Bailando y hasta entre periodistas. Por este motivo, Bal tuvo que salir a aclarar que no era cierto. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Bailando y ya me están juzgando? Yo, criticando y hasta inventando cifras de lo que sería mi caché. Relájense. Todavía no tengo nada decidido. Y cuando lo decida se los voy a comunicar esperando, como siempre, contar con su amor y apoyo. . Como si la desmentida de Federico Bal fuera poco, el propio Ángel de Brito aclaró que la cifra y la pareja con Lourdes Sánchez era información falsa. . Todo mentira, escribió el periodista ante la pregunta de una usuaria de Twitter. . El hijo de Carmen Barbieri se hizo eco de los rumores que indicaban que ya había cerrado contrato con la producción del programa de Marcelo Tinelli y que bailaría con Lourdes Sánchez. Entérate qué dijo en la nota. . 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 Hizo eco de los rumores que indicaban que ya había cerrado contrato con la producción del programa de Marcelo Tinelli y que bailaría con Lourdes Sánchez. Entérate qué dijo en la nota. El comienzo del super bailando está cada vez más cerca y las figuras que participarán del certamen ya se están definiendo. Florencia Torrente y Griselda Siciliani ya están confirmadas para la competencia, mientras que otros nombres como el de Federico Valle están en plenas negociaciones. Este domingo, un usuario de Twitter sorprendió con una información explosiva, el hijo de Carmen Barbieri ya habría cerrado contrato con la producción y por una jugosa suma de dinero. Al final Fedeval cerró ir al bailando por 240 mil pesos por mes, escribió el denominado Arroba Pablo Schi. Además, aseguró que una de las condiciones era bailar con Lourdes Sánchez. El rumor se esparció entre los fanáticos del actor, como también entre los seguidores del bailando y hasta entre periodistas. Por este motivo, Valle tuvo que salir a aclarar que no era cierto. Queridos haters, todavía no comenzó el bailando y ya me están juzgando, criticando y hasta inventando cifras de lo que sería mi caché. Relájense, todavía no tengo nada decidido. Y cuando lo decida se los voy a comunicar esperando, como siempre, contar con su amor y apoyo. Como si la desmentida de Federico Valle fuera poco, el propio Ángel de Brito aclaró que la cifra y la pareja con Lourdes Sánchez era información falsa. Todo mentira, escribió el periodista ante la pregunta de una usuaria de Twitter. ¡Suscríbete al canal!